Hola amigos de La Postadero, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar, estamos ya empezando la temporada de calorcito y están entrando las cosas nuevas. Quiero mostrarles una camisa que ya vimos en otras oportunidades, el modelo se llama Balai y bueno, quería que vean este color, que la verdad está buenísimo, muy canchero, súper combinable, que como siempre en tela de secado rápido, en este color particularmente está confeccionado en micro restop. Tiene dos bolsillos al frente con botón, tiene un canesú para que le dé más volumen y poder guardar más cosas. Como siempre las camisas Domi tienen botones en los cuellos para que no se nos hagan cuellos voladores y además esta camisa tiene la particularidad que enrollando las mangas podemos tener rápidamente una prenda de manga corta. Pero bueno, lo que yo les quiero mostrar en especial, ya acá en Domi estamos pensando en que el próximo mes, el próximo mes de octubre es el Día de la Madre, así que bueno, ya nos estamos preparando. Si tenés mamá, si sos mamá, si tenés comercio, bueno, te quiero mostrar esto. Tenemos camisas femeninas entalladas en la parte trasera, tienen dos pinzitas que hacen que se nos, parezcamos que somos mucho más esbeltas. Tenemos talles comunes, talles especiales, así que hay para todas las mamis, para las mamis delgaditas y para las mamis que son un poco más fortachonas, como digo yo. El modelo es sencillo, tiene corte pico en B y tiene dos bolsillos al frente con fuelle y botón. Bueno, como siempre, si les gustó, lo pueden ver estas camisas y un montón de otras camisas y bueno, todo lo que tenemos en Domi en www.domi.com.ar Nos llaman al 011-4600-25000 o nos mandan un mail a info.domi.com.ar Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, chau chau. ¡Gracias! ¡Gracias!